Estamos hablando de una modalidad del trabajo que prácticamente 44% de los argentinos ya venía realizando. Estamos hablando de muchísimas empresas que tenían o habían adoptado en los últimos tiempos, años, meses, esta modalidad como una práctica habitual. Sí, por otro lado tenemos un 56% de trabajadores argentinos que están adaptándose a algo totalmente nuevo. Entonces, bueno, en cuanto a cómo se siente el trabajador medio argentino en relación al home office, bueno, 6 de cada 10 nos dicen que le sirve, se siente más relajado, ¿verdad?, en relación al trabajo que venían realizando cotidianamente de la oficina. Con menores presiones, digamos. Exactamente. Para un 28% de los encuestados, cabe destacar que estamos hablando de un trabajo que realizamos sobre una demuestra de más de 4.500 trabajadores argentinos a nivel país. Entonces, un 28% para el 28% es prácticamente lo mismo que estar en la oficina y un 11%, o sea, uno de cada 10 dice que se siente más estresado trabajando desde la casa. O sea, como todo tenemos beneficios y desventajas. O sea, ¿cuáles son los beneficios que hoy ven los trabajadores medios argentinos en relación al home office? Bueno, en primer lugar, un 65% está hablando de lo que es saving económico, o sea, ahorros que están teniendo por el hecho de no tener que gastar en el ir y venir hacia el trabajo. Es decir, el ahorro que tienen en el traslado. Y por el otro lado, el tema comida. Sabemos que mucha gente quizás opta por llevarse comida desde la casa, pero muchos, lamentablemente, no lo pueden hacer y tienen que comprar comida. Por lo tanto, ese es un ahorro que 50% se sienten más cómodos trabajando desde la casa. 40% nos dicen que organizan mejor lo que son los horarios. Es decir, dentro de todas las consultas que hicimos, un 40% dice, bueno, yo me puedo organizar mejor en las tareas, complementando lo que son tareas del hogar con las tareas del trabajo. Y un 26% nos dijo que se concentran más. Es decir, que no tienen tantas interrupciones como pueden tener en el trabajo, que son un teléfono, que te viene a hablar un compañero, que bueno, hay ruidos y demás.